Mucho cuidado porque cada vez lo del caso Negreira es más surrealista ya que la Guardia Civil ahora estaría investigando la destrucción de documentos en el CTA, en el Comité Técnico de Árbitros de Medina Cantalejo, tras estallar el caso Negreira. En las declaraciones a las que ha tenido acceso Libertad Digital le preguntaron sobre la destrucción de documentos sobre Negreira por el CTA. La Guardia Civil estaría investigando todo esto y es que tras que estallara el caso Negreira dicen que han desaparecido informes arbitrales de temporadas anteriores. Es algo que la verdad que empieza a ser ya surrealista con todo este tema. Ahora parece que faltan documentos de temporadas anteriores, parece que faltan informes arbitrales y la verdad que esto ya no tiene ningún tipo de sentido.